de la cátedra de casación penal. Para mí un placer pues esta segunda actividad. En la primera hablamos un poco gruesomoso de lo que es el recurso de casación penal. Y en aquella actividad pues yo le hacía referencia a lo que denominan los remedios procesados. Hoy conozco un poquito más la atención y vamos a hablar sobre lo que para nosotros es la reseña histórica. Según la actividad penal es sobre la casación penal. Y pudiéramos decir que si el recurso de casación penal data el de Roma, donde los tiempos de justiniano se le denominaban los remedios procesales que fue lo que tocamos la semana pasada, perdón, la pasada, es importante también señalar que el legislador francés de la Revolución de 1789 alumbra mediante decreto de la Asamblea Constituyente del 27 de noviembre de 1790, lo que se podía considerar primera regulación del recurso de casación. Entonces, visto este punto de vista, vamos a dos vertientes. Una la vertiente romana que data del tiempo de justiniano y otra que data de la importancia francesa de la reducción de 1789 y que toma vigencia a partir del 27 de noviembre de 1790 como que se considera la primera fase de la regulación del recurso de casación penal. Esto es imposible olvidar qué es lo que significa el derecho romano en el mundo del derecho. Conocida en la frase del recurso. Los romanos fijaron la perpetuidad, las categorías del pensamiento jurídico. Idea que fue reproducida por Giovanni Pampini, por allá en el año que nace el 9 de enero de 1981 y fallece el 8 de julio de 1956. Y es así como Roma tuvo también las legistas que registraron en bronce para los pueblos y que a través de los siglos y las reglas la más elevada justicia a quien pueda alcanzar, quien manda y quien posee. Por ello no es extrañar que algunos autores que ven al género de la casación con una máxima expresión romana. Es bastante temático la cantidad de apuntes que yo tengo para poder compartir con ustedes apreciados participantes, pero trataré de irlo llevando rápidamente porque en una y a las dos horas que puedo dar aquí no queda suyo darle siquiera la parte introductoria de lo que es la casación. Pero le agradezco por favor cuando vayan a hacer el trabajo que van a dar cumplimiento a esta segunda actividad, escuchar bastante esta clase para que puedan extraer los puntos sobre los cuales puedan comenzar a lograr sus cosas. En otras palabras, la apreciación de los hechos. Los jueces son soberanos, tenemos que entender esto, pero jueces son soberanos por los mismos, ya que constituye un evento particular que no trascienden y perturba los límites del interés nacional. No así el juez en el juicio sobre las normas jurídicas, ya que si su interpretación es errónea o empírica, puede traer una cantidad de elementos que puede utilizar la defensa o la parte acusadora cuando se está perturbando el desarrollo del proceso por decisiones que no son acordes al ordenamiento jurídico y que van dando el nacimiento a lo que comentamos la semana pasada de los debidos procesales. Que no son más sino ir purificando el proceso para lograr obtener un éxito al final del mismo. Para, según Matirolo, de edad media de mil cuatrocientos cuarenta y dos, que se encontraba en Nápoles Sacro, colegio real para definir las controversias entre aquellos que se hacían lesionados ilegalmente por las sentencias inapelables y alegaban discrepancias en derecho. Por eso, sea o no italiano el origen del recurso, agrega este autor, debe merecer la vida que corresponda a su mérito intrínseco, no menos que a su origen. La revolución francesa se encuentra a Italia dividida políticamente en varios estados, independientemente que habría que adoptarlo, entre otras leyes, la de la casación, que era obra de aquella revolución, como lo veremos, al estudiar la casación francesa. Déjame tomar otro apuntito fuera aquí, porque no quiero conversar mucho, y entonces vamos a salir de aquella parte de historia, que perfectamente ustedes la pueden ir analizando, y ir viendo lo que es la casación francesa. En el informe de la Comisión Permanente de Política Interior de la Cámara de Diputados de Venezuela sobre los proyectos de ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia que entró a regir el catorce de enero de mil novecientos setenta y siete, se afirma que la institución del recurso de casación era original creación de la República Francesa. Ello será cierto. En efecto, la ley fundamentalmente de la Corte Suprema de la Corte Suprema de 1790 crea el recurso de casación con la finalidad de anular todos los procedimientos de los cuales hubiese violado violación de forma o de sentencia que contenga controversias expresadas de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que puede adjudicarse en la era moderna a la Revolución Francesa, el, la vigencia del, del, del recurso de casación, la Asamblea Nacional Constituyente de mil setecientos noventa, que el recurso de casación con la finalidad de anular todos los procedimientos de los cuales tuviera haber vicios o errores por parte del juzgador, y pudiera ser a través del proceso del mismo o a través de las sentencias que vayan en en controversia de la que refiere la ley. Por eso yo les decía a ustedes que el abogado estudioso y buen litigante debe estar desde el inicio del proceso, estar pendiente y irlo depurando a través de escritos, que son simplemente los recursos de apelación que uno va haciendo constantemente y que no son de casación, porque la casación va después, que ya se ha terminado prácticamente el juicio y es cuando uno va, cuando la sentencia a uno no le es favorable, entonces acude a la sala de casación. Vamos a hablar algo sobre la historia de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia tiene su creación desde la creación de la Corte Suprema de Justicia creada bajo la Constitución de mil ochocientos once. Por eso le decía que las casaciones nacen también con la Constitución, porque tienen que enmarcarse entre los parámetros que establece la norma constitucional para que sea de fiel cumplimiento. Sin embargo, sin embargo, muchas veces vemos por cierta preocupación, como se violenta, se desconoce la norma constitucional por cualquier sala perteneciente a un Tribunal Supremo de Justicia o una Corte de Justicia. O sea, allí, pues, como que hay una disparidad del criterio de buen cumplimiento de las normas constitucionales, ¿no? Digo yo, por eso decía que la Constitución de mil ochocientos once nace pues la creación de la Corte Suprema de Justicia como órgano encargado de regir el poder judicial de la confeación presida para aquel entonces, por el doctor Francisco Espejo y demás tribunales subalternos y lucrados inferiores que el Congreso estableció a través de todo el territorio de la Unión, que es todo rector del territorio nacional, y que fue el primer presidente, fue el señor doctor Francisco Espejo. Sin embargo, como estamos, hay unos participantes de la hermana República de Ecuador, vamos también a hacer un recuento de Ecuador. Y en Ecuador, originalmente, en Ecuador las elecciones se realizaban de forma indirecta, en una democracia censitaria, que a partir de mil ochocientos sesenta y nueve sería alterada por una democracia directa, donde votaban donde votaban los católicos. El escrutinio quedaría en manos del Congreso Nacional, mientras los municipios generaban el registro electoral. Siendo así que no existía una función independiente electoral, sino una asamblea electoral o asambleas parroquiales, juntas electorales y juntas de recepción del voto. Comisión de escrutinios, entre otros. Para la fecha de mil novecientos cuarenta y seis sucedería el golpe de estado de José María Velázquez. Ibarra, donde pasó a una asamblea constituyente que redacta una nueva constitución, en la cual el Tribunal Supremo Electoral pasa a ser el Tribunal Supremo Electoral. Ese Tribunal Superior pasa a ser un Tribunal Supremo, que iniciaría sus funciones a partir del once de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, con Benjamín Terán a la cabeza. Ahora se conformarían en tres vocales del Congreso, dos de la Presidencia y dos de la Corte Suprema, que harían con un periodo de cuatro años. Existen posteriormente unos cambios de reformas. No sé si habrá alguno de los participantes en línea, estará apreciando la clase. Si hay alguno, por favor, puede dar disculpen, voy a dar un derecho de palabra, si hay alguien allí, que esté pendiente de la clase. Si hay alguno, por favor, les habría agradecido. No tenemos ninguno en la, ninguna en clase. Por intermanitado. Seguimos entonces. Dictaduras y retorno a la democracia. Dictaduras y retorno a la democracia. En, para 1970, el quinto velasquismo se convertía en dictadura y derogaba la Constitución. Más tarde se daba paso a una dictadura militar, por la cual desaparecería la estructura electoral de mil nove, en 1972 hasta 1977, no existió más estructura electoral. Sin embargo, este mismo tribunal sería liderado por Garo Plaza Lazo, que con la aprobación de la Constitución sería el presidente del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y sería este tribunal el que no reconocería por órdenes de dictadura la inscripción de movimientos populares democráticos que pudieran optar a crear una regreso a la democracia en la república de Ecuador. Seguiría durante el segundo velasquismo que con la Constitución de mil novecientos cuarenta cinco que se formaría el Tribunal Superior Electoral conformarían por siete miembros que eran designados por la Corte Suprema de Justicia y por otro por el Tribunal de Garantías Coercionales y dos por el Congreso. Para mil novecientos cuarenta y seis sucederían los autogolpes de Estado de José María Velázquez y Juan. Y así sucesivamente vamos a tener un recuento de todo lo que ha venido sucediendo en la república de Ecuador. El poder del Congreso y el fin del Tribunal Supremo de Electoral. Crisis legislativa de Ecuador que fue operada por la época del dos mil siete. El gobierno de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio la conformarían del Tribunal Supremo sufrió constantes cambios que partieron a partir del nueve de enero del dos mil veinte del dos mil tres con la designación de Nicanor Moscoso como presidente gracias a la mayoría legislativa del Partido Social Cristiano, PSG, Democracia, Popular, Izquierda Democrática, Pachukiti y el Partido Innovador Institucional de Acción Nacional. Al siguiente año la reestructuración por una nueva mayoría en el Congreso colocarían a Moscoso y a Wilson Sánchez como titular de la nueva del domicilio. Con la caída de Gutiérrez se forma un nuevo Tribunal Supremo con el social cristiano Gilberto Baca en el mando quien tras su renuncia causaría una nueva reestructuración del mismo año donde Javier Cazar Valencia lo llegaría a reemplazar en dicho cargo. Aquí en el Ecuador ha existido una cantidad de cambios constantes basados en ciertos golpes de Estado y algunos golpes internos dentro de las instituciones. Es así como el 10 de enero del 2007 se decide el último Tribunal Supremo Electoral del país integrado por los vocales Pedro Valverde, Rubira, Andrés Luque, Jorge Acosta, Andrés León, Elsa Bucarán, Hernán River Deira y René Mauje. Esta sería la que aprobaría la creación de un nuevo referendo propuesto por la Guardia Correa al destituir a los diputados anticonstituyentes del Congreso a haber pretendido destituir al Tribunal Supremo. La Guardia también llegó, también inventó sus políticas, llámese dictatoriales, llámese democráticas, y también destituyó un poco de personas para desmontar a su libre abendido también sus nuevos grupos en diferentes instituciones. Así en septiembre del 2008 se aprueba la nueva constitución y el Tribunal Supremo Electoral es reempezado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Constituyoso Electoral siendo su último acto como organismo electoral en el referendo constitucional que le dio fin. Esto, esta cantidad de historias que fue recabar para llevar a ustedes, hablamos sobre el Tribunal Supremo creado bajo la cuestión de 1811 acá en Venezuela, como órgano encargado de regir el Poder Judicial de la Confederación presidida por el doctor Francisco Espejo y demás tribunales subalternos y juzgadores, juzgadores en, perdón, estoy refiriendo a Ecuador, de juzgadores inferiores del Congreso establecidos en territorio. En la cuestión de 1830, establecida por la Corte Suprema de Justicia, forman parte cinco miembros denominados ministros con carácter vitalicio, que serían propuestos por el Presidente de la República de la Cámara, representantes por este, por este Senado, por su elección de la Constitución de la Gran Colombia de 1821, siguiendo siendo el mismo hasta 1819, que venía de la Constitución de Agostura, y a la Constitución de 1830 con carácter centralista, que era la Corte Suprema de Justicia en Venezuela, integrada por el ministro, manteniendo el mismo sistema de elección de 1819. Yo creo que tenemos bastante interpretación histórica, tanto de Ecuador como de Venezuela, y entonces vamos a tomar nota para que ustedes puedan hacer un trabajo explicativo sobre un resumen histórico, un resumen histórico, de la casación en Venezuela y Ecuador. Yo les quiero participar a ustedes, a los participantes, para la redundancia, que todo su trabajo, que va a ser perfectamente chequeado y verificado, por parte de tengo toda la resumen histórica de los tribunales de la Constitución y que dieron paso a esto, así como están compuestos los tribunales, tribunales supermusticias, cuántos magistrados tienen, cuántas salas tienen, tanto Colombia, tanto Venezuela como Ecuador. Entonces, con eso vamos a hacer un tráfico que nos va a ayudar mucho a manejar bastante la parte, la parte de de casación. Pero yo creo que antes de ir a ya la parte de la casación, debiéramos irnos a la parte de la, de recursos de apelación. El recurso de apelación es por excelencia un medio de impugnación a través del cual cualquiera de las partes que resuelva, que resulte predicada por una excepción judicial, justa que el tribunal que vivió dicha decisión enmiende o revoque la misma por considerarla injusta o perjudicial. Esto quiere decir que si yo veo que me está lesionando un derecho dentro del proceso y amparándome en el debido proceso que tienen las dos constituciones tanto ecuatorianas como venezolanas, pues yo voy a poner un recurso, un recurso que es de peor, de peor, le puedo pedir. Disculpe que estoy tomando constantemente agua, pero es que tengo un poco de lesionada la garganta, un poco de gripe. Entonces, pues, esos son los recursos de de revisión que uno pide, recursos que uno va haciendo para aclarar, haciendo algunas aclaratorias del proceso y recursos de apelación que se le puede plantear a mí un juez de la causa para que vea ciertas decisiones errores que están sucediendo y que en determinado momento uno puede ir directamente a las cortes de apelaciones estadales o provinciales de cada país. El recurso de apelación de autos se impondrá por escrito de llámite fundado ante el tribunal que dictó la decisión entre un término de cinco y acortado a partir de la notificación cuando se trata de una sentencia interlocutora. Presentamos recursos que después se aplazará a la otra parte para que la coste de coste dentro de tres días siguientes y en su caso promueva pruebas transcurrido dicho caso después sin más trámite dentro del plazo de veinticuatro le remitirá su actuación a la corte de apelaciones para que esta decía reciba las actuaciones. La corte de apelaciones recibirá y dentro de tres días siguientes a la fecha de recibido de la actuación decidirá sobre su admisión. Admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de cuestiones planteadas dentro de diez días siguientes. Si alguna parte ha promovido pruebas y la corte de apelación la estima necesaria y útil fijará una audiencia oral dentro de diez días siguientes a la recepción de la actuación y resolverá en audiencia dentro de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Yo planteo alguna adyuntiva ante la corte porque considero que están violentando, me traigo un proceso allí a mí y a mi asistido. Pues muy sencillo, se lo presento directamente al tribunal que está convenciendo de la causa. El tribunal lo recibe, denotifica a la parte, en este caso a la fiscalía, que la EFE está entreprendiendo un recurso porque considera que no se le está dando cumplimiento porque puede ser alguna actuación de la fiscalía que me está lesionando el derecho. O algunas cuestiones que mi juez está omitiendo y que no es que tenga complicidad con la fiscalía, pero hay cierta disparidad de lo que es la equidad de la justicia y de todas partes. Entonces, pues planteo el escrito, lo denominamos el remedio procesal. El tribunal lo recibe, le notifica a la otra parte y remite eso directamente a la corte de operaciones. la corte de operaciones, pues lo analiza y tiene unos días que ya le dije inicialmente, asignan entre los tres componentes de la corte de operaciones al magistrado oponente y en un caso no mayor de diez días, pues debe sacar una decisión sobre lo que se le está planteando. Si se trata ya de alguna apelación ya a otro nivel extraordinaria, porque eso es una sentencia que se emitió, entonces pues también, si lo considera conveniente, pues hace una audiencia. Entonces se estila mucho, se estilaba ya que si no se estaba en la priviligencia en Venezuela, fue aquel famoso recurso violatorio de toda norma y que le quitaba la autoridad, incluso a los mismos jueces de juicio, cuando uno en buena líquida y después pasaba de una cantidad de penumbrias para llegar al final del proceso, en el juicio lograba la absolución total de asistir. Y que entonces el fiscal, independientemente de haber sido demostrada que su base acusatoria no reunió requisitos, no manejó un medio probatorio como debe ser, y tuvo muchas deficiencias como fiscal en estos casos, pues entonces uno salía absuelto. Pero el fiscal goza todavía de algo, que es invocar el efecto suspensivo, y que no es más, sino no permitir la libertad de las personas que fueron absueltas en el juicio, sino que tienen que quedar detenidas y que no les queda más alternativas, sino aceptar un recurso de efecto suspensivo y remitir el pedido a la corte. Entonces la corte, pues, pida uno de los ciudadanos fiscal, que fue aquí mismo por efecto suspensivo, y entonces él tiene que aclarar allí, corte un poquismo por efecto suspensivo, y ya se hace una, un debate, donde inclusive el magistrado poniente y los otros dos magistrados, pues, también intervienen, hacen un ciclo de preguntas a la fiscal, hacen un ciclo de preguntas a la depresión, aunque uno argumenta también la defensa en contra de ese mal llamado y puesto en vigencia del efecto suspensivo. Ese efecto suspensivo, en algunos países iberoamericanos, casi por decir todos, fue desegregado por norma constitucional, porque es viva la torre, del principio de defensa, el principio de libertad, el principio del debido proceso. Una burla que se le hace a la defensa y que muchas veces se le hace también al ciudadano juez, y en administrando justicia sentencia, pero el fiscal no está de acuerdo, simplemente tiene instrucciones, que no se le hace, que se le haga la libertad, y invoca el efecto suspensivo. En Cuba, este efecto suspensivo está vigente únicamente para delitos políticos. Acá en Venezuela todavía lo siguen manejando, y por ello lo han dejado para algunos delitos graves. Delitos graves, como son los delitos que se atenten contra violaciones y contra los niños y adolescentes, delitos de secuestro, delitos de homicidio, y pare usted de contar e imaginarse. Algunos de estos delitos que se denominan graves, muchas veces yo no creo tampoco en las graves de los mismos, porque si bien es cierto que existe una tipificación en ese mal llamado ya código penal que tenemos, que ha sido desmembrado con una cantidad de leyes especiales acá en Venezuela. Pues muchas veces los estudios forenses llevados a cabo a la víctima no son muy convicentes para lograr demostrar muchas veces que existió toda una penetración, ya sea vaginal o sea anal. Y parece mentira, pero un mal informe médico erróneo, pues se convierte prácticamente en una sentencia, no solamente de privar la libertad, sino de una sentencia de muertos. porque las personas que van a un centro penitenciario, usados por violación, penetración, pues corren peligro su vida, su integridad física. Y que muchas veces se informe que se ha elaborado y que lo ha hecho el médico, forense, pues es erróneo. Y es erróneo porque resulta que la defensa no escribe los respectivos remedios procesales. Los exámenes médicos forenses deben de ser realizados por el médico especialista. para realizar el mismo. Yo no he podido entender cómo un médico toxicólogo firme un examen de de violación. Ni he podido entender cómo un médico clínico firme una autopsia de una persona por muerte violenta y que ha generado, pues, la intervención de la justicia. No nos tiene la cualidad. Pero esto va a ser materia para que ustedes realicen un respectivo análisis de la misma. porque es que cuando hablamos de los exámenes forenses, con el respeto que se merecen quienes están en esta profesión y no son todos que son estudiadores, pues, primero tenemos un código de ética en la edad de 1847. Y que por ahí hace poco, hace unos años atrás, trataron de modificarlo, pero nunca lo hicieron. Y entonces sigue teniendo las mismas deficiencias. Y donde existen médicos que no han elaborado los estudios respectivos y que invaden campos científicos que no le corresponden a ellos. La medicina forense se divide en dos ciclos. Tenemos el médico forense clínico y no el médico forense que es traumatólogo, ecólogo, entonces psiquiatra, pero son médicos forense clínicos. Porque ellos están allí para revisar y analizar situaciones de personas vivas, pero cada quien es su especialización. Y no se utiliza que una persona que no tenga un médico forense cirujano dando, firmando informes de violaciones anales y violaciones vaginales. Y muchas veces firman violaciones vaginales de niñas, adolescentes y a mujeres adultas cuando para cada especialista, para cada tipo de estas personas de acuerdo a su edad tiene que ir un médico especialista. Y existe el médico anatomopatólogo que es el que está facultado para elaborar los estudios de autopsia y firmar los respectivos informes que de su estudio y de su investigación en escuelas del depuyo que resultaba para que lo certifique con sus conocimientos científicos, técnicos y con su respectiva firma. Entonces, allí tenemos la presencia de los recursos aquellos que yo llamo remedios procesales. porque desde un inicio usted permite aquel vicio dentro del proceso y no hace la respectiva depuración. Y aún más, está tal ignorancia muchas veces del que defiende que ni siquiera solicita la incorporación de un técnico en la materia. Está en el deber la Fiscalía promoverlo y el fiscal la Fiscalía admitirlo. ¿Por qué, señores? Porque es que el abogado es abogado, no es médico. Si se trata de un fallecimiento por muerte violenta, por ejemplo, Dios, que indique o que obligue la intervención de una investigación exhaustiva por los cuerpos de seguridad que son ahorita los auxiliares del Ministerio Público y que ahorita son todos, porque ahorita todos son auxiliares y todos hacen de todo, pero no tienen la capacidad científica como tienen el cuerpo de investigaciones científicas, criminales y criminalistas que fue creado para ellos y existe la parte investigativa de esas personas que han estudiado para eso. Entonces, cualquiera hace una investigación. Aquí en Venezuela lo único que no hace la investigación es todo el caos. Aquí todo el mundo hace investigación y todo el mundo activa procesos investigativos y es auxiliar de la fiscalía. Entonces, cuando hay muchas irregularidades y las permitimos, pues lamentablemente somos cómplices y los resultados en el proceso van a ser nefastos. ¿Por qué? Porque no sabemos, no buscamos, no aplicamos, no exigimos los famosos remedios procesales y que datan desde la época de Agustiniano. Dicho esto, voy a pasar ahorita aplicarles lo que se trata de una sentencia interlocutoria. Presentado el recurso el juez emplazará a las otras partes para que la corte esté dentro de tres días y en su caso promuevan pruebas transcurrido dicho la aso el juez sin más trámites dentro del plazo de 24 horas remitirá su actuación a la corte de apelaciones para que esta decida. Recibirá la actuación en la corte de apelaciones esta procederá en cuestión de un plazo no menor no mayor de diez días a elaborar todo el proceso investigativo que era hacer allí designar su juez ponente y fijar los días a lo que tenga que ver con la situación de la corte de apelaciones esto pues está escrito allí en el papel también pero muchos tampoco se cumplen porque no se cumplen porque es bastante lastimoso y aquí tenemos que decir unas cosas como son yo no estoy aquí para decirle a ustedes que todo lo que está escrito es a mí yo siempre manejo un lésico que dice que somos un país de muchas leyes para aplicársela a unos y desaplicársela a otros ustedes entendieron y como dice un comediante de una televisión colombiana Suso el que entendió entendió ¿por qué digo esto? porque aquí hablan de diez días y unos días y otros días pero resulta que muchas veces llega el recurso allí a la corte de apelaciones la corte de apelaciones designan algún magistrado o algún miembro de la corte para que para que comience a reactuar la misma y resulta que si no el señor o la señora se va a reposo y ahí se paró la máquina y el reposo puede ser si lo van a operar diez quince veinte treinta días y entre treinta pues resulta que la corte no da despacho porque resulta que está incompleta ya no son tres sino son dos y entonces surge aquella pregunta todas las cortes tienen ya fundamentados a unos jueces que puede ser de control de ejecución o de juicio que se denominan los suplentes que son los que suben en la ausencia de alguno de los magistrados titulares ya sea por enfermedad por vacaciones por desposo o por inquisitor a su clínico pero muchas veces pasa eso que por apatía por negligencia y por los otros restantes que quedan activos también quieren guardar reposo y el detalle de un despacho y el expediente llevó también unos días unos meses el detenido el detenido estará para que posteriormente se revise y se le conceda a uno lo que estaba pidiendo en la corte y la pregunta es la siguiente y el daño que se le ha causado a la persona por la apatía dentro de la administración pública y que se denomina el silencio de la administración para no decirle la complicidad de la de la administración el código gálico procesal penal igual que el código procesal penal integral ecuatoriano establece que eso repudir ante las cortes de operaciones y existen unas decisiones para que hay que saber cuándo se va a acudir las que pongan fin al proceso y hay que imposible su continuación dictada generalmente por los jueces de control cuando enriquezan el sobrecimiento o acuerdan el sentimiento de la denuncia o la querella en el procedimiento ordinario y eso es tan importante cuando los jueces de control decretan el sobrecimiento o acuerdan el sentimiento de la denuncia o la querella que bonito fue esto el juez de control decretan el sobrecimiento o acuerdan el sentimiento o la querella pero resulta que los jueces de control y en su gran mayoría no hacen el saneamiento procesal no hacen la respectiva depuración y en la audiencia cuando usted se va a presentar después de aquellos famosos 45 o 60 días para audiencia preliminar se establece que se deben de presentar todas las pruebas cinco días antes de la bendita audiencia y usted han hecho un medio probatorio y usted pide una cantidad de testigos pide de repente los videos de determinadas cámaras determinados y una cantidad de medios probatorios hace oposición a la medicina al examen forense a su oposición a alguna prueba criminalística y hace todo lo que usted tiene que hacer y llega usted a la audiencia en la audiencia tiene la palabra el ciudadano fiscal del acto conclusivo y usted va a esgrimir sobre lo que presenta la fiscalía y escucha aquella bendita palabra que dice no señor le dice acá no vamos a tocar eso en fondo porque no es competencia eso usted lo va a tocar allá en la sala de juicio se estará cumpliendo el debido proceso se estará haciendo la depuración de lo que no vale la pena allí se estará dando cumplimiento a las garantías constitucionales no no es pasión se está vulnerando el derecho a la persona que está detenida porque su defensa está tratando de esgrimir para virtual el acervo probatorio acusatorio que tiene el fiscal que muchas veces es erro de unión porque viene viciado desde el apuesto que fue detenido y en la audiencia de presentación que se hace a las 48 horas cuando es que la hacen a las 48 no pasa tampoco las horas usted como defensor se quedó callado y usted nos comenzó a hacer papelitos que se llaman los famosos remedios procesales palabra que he puesto yo siempre en boca y que algunos que han sido mis alumnos han llegado con ese puento allá en los ciudades mire voy a estar los remedios procesales y todo el mundo se queda así desde el medio no es más sino un recurso pero se denomina remedio yéndolo la esencia del nacimiento del derecho del tiempo de justiniano entonces me hago la pregunta ¿el juez acuerda el sobreseguimiento acuerda el desistimiento o acuerda eliminar una querella la querella cuando son de la intracción de parte que uno procede o si uno se anexa justamente con la fiscalía entonces lo eliminan a uno uno está defendiendo el derecho de la víctima o muchas veces cuando uno está defendiendo alguna persona o el objetivo de defensor también que se adhiera a la fiscalía entonces lo sacan a uno de prueba con esta decisión la que resuelve una excepción dictada siempre por jueces de control salvo las producciones en la audiencia preliminar que son inapelables por la ley aquí toca que hay que colocar la lupa de cuáles son las que son inapelables por la ley porque si la ley declara una excepción inapelable entonces no está el derecho a la defensa donde está la equidad de justicia donde está la igualdad del ser humano la que declara en la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustentativa dictada siempre por jueces de control en el momento de la prestación del imputado para su aseguramiento debiendo acordarse que la decisión sobre la revisión de la medida cautelar no tiene recurso alguno miren aquí hay algo que dice que la revisión de la medida cautelar no tiene recurso alguno pero si puede existir la solicitud de la revisión de esa medida cautelar porque cuando existe la audiencia de presentación automáticamente con el acta policial y con lo que lea ayer fiscal de tragancia pues pide la privativa de libertad pero uno puede posteriormente dirigirle el escrito al ciudadano juez de control solicitando que si bien es cierto que ha pasado él y aquello que el delito no merece para actuar por la privada libertad y por cuanto no se están acordando lo que establece la norma solicita que le sea impuesta una medida menos gravosa de cohesión personal y eso queda en discrecionalidad del juez de control sin tomar en cuenta ninguna decisión del fiscal y acordar la libertad de la persona que está detenida las que hacen grados reparables salvo que sean declaradas y diputables por este código las que conceden o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción o supresión de la pena y las señalan expresamente por la ley en el caso de las sentencias definitivas es un recurso de fondo que tiene como función impugnar el pronunciamiento sobre la cuestión principal de juicio oral contenido de la sentencia el recurso de operación será admisible contra la sentencia efectiva dictada por el juez de juicio oral que se interpretará ante el juez del tribunal del mismo que la ha dictado y posteriormente se procederá a establecer el recurso que se presentará ante el mismo juez de juicio y que la enviará posteriormente directamente a la corte de operación podrá contestarlo dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lazo para su interposición y en un caso proveerá pruebas al tribunal sin más trámites dentro de las siguientes 24 horas remitirá a la corte de operaciones para que esta decidida la corte de operaciones dentro de los cinco días siguientes a la fecha a la fecha de recibir las actuaciones decidirá sobre la admisión del recurso se estimará la admisión del mismo o se dará curso respecto al curso normal y se dará una revisión oral que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes luego de ese día el recurso solo podrá fundamentarse en lo siguiente la violación de las normas relativas a la oralidad y mediación concentración y publicación de juicio falta de contradicciones o irosividad manifiesta en la motivación de la sentencia quebrantamiento o omisión de formas no esenciales o esenciales de actos que causen indección cuando éste sea cuando éstas se funden en pruebas obtenidas ilegalmente o incorporadas violaciones en el debido juicio moral y la violación de las leyes y no se base errores aplicaciones de una norma jurídica en este caso tenemos que estar muy pendientes de muchas cosas porque aquí en esto que acabo de mencionar como es la violación de las normas relativas a la oralidad hay una cantidad de normas que para hacer el juicio oral pero si estas normas son violentadas tanto por el ciudadano juez como por el ciudadano fiscal se tienen el deber de apelar sobre esa sentencia la falta de contradicción manifiesta en la emotivación de la sentencia el quebrantamiento omisión de formas no esenciales y actos que puedan causar indefensión a usted muchas veces cuando se está en un juicio sino en medios proatorios entonces se incorpora una prueba escrita que la colocan allí en manifiesto para que uno la lea y para evitar que se rompan los laxos establece el código porque si no se hace nada en el laxo establecido pues lo que nos digo que todo es hecho pierde vigencia y hay que ver su estado inicial pero suceden le dicen bueno hoy vamos a poner en manifiesto una prueba escrita de folio que trata de estudiar elaborada por el funcionario de la ley la fiscalía dice que no tiene ningún inconveniente que la prueba que opina la defensa y entonces como automático contesta si no tengo ningún acuerdo pero resulta que muchas veces esa prueba es escrito carece de firma del funcionario porque hay que leer hay que mirar y le gusta que el funcionario actuante no firmó entonces como es posible que la fiscalía haya promovido esa prueba cuando hizo el escrito acusatorio el acervo acusatorio fue a control en control el que deseó la defensa no se puede ser desregulado que esa prueba ni siquiera esos informes no están ni siquiera formando el funcionario y lo más triste es que llega al juicio y el juez también lo admite y se lo coloca uno para que uno lo aceite como una prueba cuando no está firmado por eso hay que ser acucioso hay que ser estudioso hay que estar pendiente de lo que está firmado el recurso de casación yo lo voy a dejar para la próxima clase porque va el tanto de eso y quiero explicarle algo sobre el recurso de casación yo lo he explicado a ustedes sobre sobre algo que me llama poderosamente la atención y como se denominan los recursos este remedio procesal sirve para la regulación de competencias y la recusación medios de impugnación es la facultad que una de las partes para remover una ventaja que le acabea una decisión judicial este remedio ya es un medio de impugnación porque va dirigido a remover los obstáculos reparar la grafic creado por una decisión judicial clasificaciones de los recursos existen los recursos que se denominan los nominados y innominados ¿qué son los nominados? son todos aquellos que están expresamente regulados como recursos en las leyes procesales tales como apelación casación renovación reforma reconsideración queja y etcétera y los innominados son los que regulan en las leyes sin una denominación específica esta clasificación de escasa importancia es practicada porque son recursos de una verdadera rareza de las leyes procesales modernas y solo existe en la mente de los ignorantes audaces ejemplo la solicitud antes fue de la unidad de un acto como un recurso llamándolo recurso devolutivo o no evolutivo entonces son recursos nominados y innominados los nominados son los que se establecen por norma y los nominados son algunas jugadas estratégicas que atraviesan algunos abogados y hay que estar pendientes de eso ¿qué pudiéramos decir sobre un recurso devolutivo? el recurso devolutivo se desplaza de un tribunal distinto del que profirió decisión impugnada y que son de apelación o casación ordinaria y el no evolutivo es el que debe ser conocido por el mismo tribunal aquí hay algo medio raro el devolutivo es el que viene de otro tribunal porque de repente no quiso conocer de él se decidió conocerlo por aquí porque hay cierta enemistad con el abogado hay ciertas cuestiones y hay familia con algún vínculo con el imputado y entonces se va para otro tribunal entonces se pide allí que se le plantea el recurso aquel día que lo manda a otro tribunal es devolutivo o cuando uno lo hace directamente al tribunal es suspensivo y no suspensivo el devolutivo y el suspensivo son los más característicos esenciales de los recursos en ambos efectos o en doble efecto siendo esto los que generan efectos suspensivos o devolutivos el suspensivo se hace en el mismo tribunal ya sean ordinarios o extraordinarios que es un recurso ordinario cuando el legislador no exime formas específicas de motivación ni causales en las que éste debe juzgarse y extraordinario cuando es la financiación y es atacar la cosa juzgada o sea cuando es una sentencia cuando es una sentencia y se va a atacar se denomina un recurso extraordinario y cuando son simplemente recursos normales se denominan recursos ordinarios a quienes corresponde ejercer el recurso de apelación el artículo 453 dice que el recurso de apelación va contra la sentencia definitiva y se interpondrá ante el juez o el tribunal que dictó la misma vuelvo a repetir de los tres días el recurso debe ser interpuesto en escrito fundando en el cual se exprese concretamente y separadamente cada motivo por su fundamento y la solución que se pretende por esta oportunidad no pueda deducirse por otro motivo el recurso tiene que ser muy específico y muy concreto no puede usted hacer una historia sagrada allí desde el tiempo que incluyeron a la persona hasta no se va a los hechos que lesionaron dentro del proceso porque si no mi amigo tiene que ser preciso y concreto y no no buscará para acreditar un defecto de procedimiento sobre la forma que se realizó el acto en contraposición lo señala el acta del debate o en la sentencia el recurrente deberá promover la prueba consistente en medio de reproducción a que se contrae el artículo 334 y si fuera el caso si este no pudiera ser utilizado o si hubiera empleado será admisible a la prueba testimonial en cuanto tiempo de la otra parte contestar al recurso de apelación el artículo 454 dice que la constatación presentada del recurso debe hacer de tubular uno mayor de cinco días siguiente al vencimiento del lacho y en su caso deberá también promover pruebas para que pueda tener peso legal político y poder tumbar el recurso que le está interponiendo en este caso esto sucede cuando están los efectos suposivos porque lo estábamos anteriormente a pacificar pero también tiene que promover en qué se está haciendo esto vamos a dejar por hoy esto me falta hablar sobre el recurso de el avés corpus me falta hablar sobre el recurso de de amparo constitucional que son dos recursos muy buenos que se pueden utilizar el avés corpus bueno el avés corpus es un recurso que es darte de muchos años pero que es como que en la historia como que aquí en muchos países más que todo en Venezuela el avés corpus cuando se hace detenciones arbitrarias y ha pasado los laxos de detenciones entonces se solicita el recurso del avés corpus para que la persona pueda salir de libertad pero resulta que aquí es lo que no lo toman en cuenta ¿qué quiere decir esto? una persona detenida pasa más de 48 años y no pone libertad se solicita un avés corpus porque usted que está haciendo detenido justamente sin embargo para ver un secreto que hay personas que durante tres o cuatro meses no ya ni siquiera aún no viviese presentación esto también sucede con la complicidad del ciudadano abogado de Venezuela hoy tenemos apreciados participantes el día 13 13 de abril él me está volando como como tenemos el día 13 de abril yo le voy a mandar a usted un trabajo que debe ser entregado más tardar el día 22 del 13 de abril al 22 de abril de que trata el trabajo un resumen histórico de la casación en Venezuela fundamentándose a través de las constituciones existentes y lo mismo los hermanos de Ecuador un resumen sobre la casación fundamentándose recursos recién históricos también fundamentándose la construcción ecuatoriana hasta el día de hoy en Ecuador hay algo que llama poderosamente la atención nosotros aquí todos tenemos cuando vamos a anunciar recursos de casación tenemos que ir directamente a la sala de casación al tribunal supremo de justicia de Caracas la capital en Ecuador ellos pueden ir a lo que están por lado de Pichincha porque van allí a Pichincha tienen dos estancias donde pueden acudir recursos de casación esto hace que sea menos traumático y la corte pueda dilucir más rápido las situaciones aunque la ciudad está recibe y le corresponde a cero porque para eso están allí como pero aquí nosotros quedan un poquito más puesta directamente a Caracas cuando perfectamente deberíamos tenerlo aquí va a ser no sucede eso por los constitucionos administrativos porque nosotros podemos acudir no directamente a Caracas sino directamente a Zulia donde hay una corte igual en relación de los recursos que se pueden poner sobre actuaciones en el constitucionos administrativos algo parecido así entonces repito un trago de la sella histórica fundamentando la construcción para el nacimiento del recurso de casación tanto en Venezuela lo venezolanos lo hacen por Venezuela y lo ecuatoriano lo hacen por Ecuador y fundamentarse ya hablamos de la historia histórica y hacer una reproducción de cómo están compuestos los tribunales tanto penales en Venezuela y ecuador y ecuador en estos tribunales vamos a hablar recuerden que nosotros en Venezuela tenemos tribunales en municipios por competencia penal tenemos tribunales de primera instancia que son los tribunales de control tenemos tribunales de juicio tenemos tribunales de ejecución tenemos cortes y tenemos la sala penal en ecuador tienen los tribunales de municipio los tribunales también de control los tribunales de juicio los tribunales de ejecución y también tienen la corte penal que están dirigida en dos los que están dirigidos y llegan a la sala de la super super entonces esos son los trabajos que deberían de prestar para el día 22 de abril que es el laxo a las 10 p.m. en la tercera clase que la tenemos para la próxima en la la coordinación día para que ya la tenemos vamos a hablar todo lo que es la lo que es el recurso de casación y todo con sus respectivos articulados tanto articulados ecuatorianos como articulados venezolanos y yo les voy a dictar artículo con artículo y ustedes posteriormente van a hacer un trabajo de cada articulado y van a darnos conclusiones sobre cómo consideran ustedes si se realizan o no se realizan a bien los recursos de casación penal en Venezuela y en Ecuador y qué debería hacer para mejorar los mismos ese es el trabajo que vamos a hacer esta presente que estamos cursando porque pareciera que en esto como que estamos fallando mucho demasiada falla queremos hablar sobre los otros recursos de todas maneras por esto de construir el día de hoy la clase es muy extensa por eso le he mandado búsquese la reseña histórica del recurso búsquese cómo están los tribunales y cuando me digan está el tribunal de control tribunal de municipio hace esto esto y esto cuáles son las peras del tribunal de municipio cuáles son los delitos que trabaja el tribunal de municipio competencia penal y a dónde se rinden por los recursos cuál es el tribunal de controles qué hacen los tribunales de juicio qué hacen los tribunales de expulsión y qué hacen la corta de operación ok apreciados amigos y como tal constituyendo la sala penal a nivel del tribunal de supervivencia que tengan un feliz fin de semana un gran placer haber estado con ustedes y el gran creador les bendiga feliz día